En esta oportunidad vamos a escuchar el pronunciamiento del pacto de unidad del departamento de Oruro donde se han pronunciado por los sucesos ocurridos en Santa Cruz también le han mandado un mensaje a Camacho y a Calgua están pidiendo cárcel para estos tipos también han dicho que hoy se tiene que respetar la fecha del censo dado por el presidente Luis Arce Catacora para el 2024 tampoco se va a permitir actos vandálicos y otro golpe de estado entonces hoy la Federación Única de Campesinos de Oruro le están dando pues todo su respaldo al presidente Luis Arce Catacora y están rechazando la quema de sus oficinas en Santa Cruz están pidiendo al Ministerio Público encarcelar a los responsables vamos a escuchar pasajes de su pronunciamiento En esta oportunidad aquí el departamento de Oruro nuevamente vamos a decir a nivel Bolivia que está pasando a nivel en Santa Cruz lamentable está siendo el Camacho aquí es el nombre o apellido Camacho Calvo agarrando el tema del censo pero quiere hacer impulsión quiere hacer nueve golpes así vamos a decir y en ese momento nosotros no vamos a dejar como departamento de Oruro e incluso atizando un jovenil crociñista de nuestras organizaciones sus oficinas eso no nos va a permitir como Oruro aquí estamos todos los pactos de unidad del departamento de Oruro esos jóvenes crociñistas de los universitarios que piensen bien no son solo ellos hay altos bolivianos que va a defender le va a enseñar más que el que está haciendo nosotros como Oruro jamás nos permitimos esas cosas que han suscitado de ayer y en ese sentido como Oruro como nunca unido estamos aquí parados, fortalecidos y preparados y no vamos a dejar para que nuevamente que excese el golpe del estado y en ese sentido vamos a ir desde Oruro el censo es lo que ha dado el mensaje a nuestro presidente Oruro estamos apoyando el Congreso de 2024 lo que ha dado el mensaje firmemente apoya a nuestro presidente no va a salir ni atrás nada si ya estamos 2024 se lleva al censo y en ese sentido el departamento de Oruro aquí estamos pronunciándonos no vamos a permitir esos vandálicos desde aquí a Oruro le decimos no vamos a permitir y en ese sentido quiero terminar Oruro nunca de rodillas siempre de pie siempre de pie carajo y te vamos a ir esos bianquis nuevamente quieren gestar del golpe no se permitir para eso todos los bolivianos estamos aquí firme todas las organizaciones del departamento de Oruro hay que decir voy a ir al departamento de Oruro ¡Voy a ir! Bueno la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro acompañada de sus organizaciones sociales que representan las 16 provincias también nos manifestamos juntamente aquí con la dirección departamental no primeramente vamos a respaldar siempre la gestión del hermano Lucho y David porque ellos son legalmente constituidos mediante elección ¿no? entonces ellos representan la mayoría de la población boliviana ¿no? eso primero segundo refugiamos los actos que en Santa Cruz hubo quema de oficinas de la Federación Única de Campesinos de Santa Cruz nos solidarizamos y decimos también fuerza hermanos de Santa Cruz de la Federación Única pedimos a la vez a la fiscalía al Ministerio de Justicia al Ministerio Público que actúen de oficio para apresar a los hermanos que estén culpables encabezados por Camacho o Calvo porque ya hay bastante prueba que hace sedición aquí en nuestro país y no queremos que personas que les estabilicen económicamente ni social en nuestro Estado Público Nacional de Bolivia ¿no? eso es lo que puedo manifestar y hay una mensil allá del departamento de Aluro ¡alúo! bien, gracias a todos los medios de comunicación que están presentes y también saludar a toda la población del departamento de Oruro también saludar a las cuatro circunstancias que están presentes 29, 30, 31, 32 más las 16 provincias conjuntamente con el pacto de unidad demostrando esa fuerza esa unidad del departamento de Oruro realmente nos preocupa qué está pasando a nivel nacional hay intereses personales y personalistas como por ejemplo Camacho Calvo buscan buscan asagrentar a nuestros hermanos de Santa Cruz Pablo Oruro está nuevamente parado Camacho Calvo debe deflexionar no maltratar a nuestros hermanos hemos visto ayer con mucha pena tristeza quemando edificios pero quiere pero quiere prestarse nuevamente el comandante de Santa Cruz reprochamos esa actividad y esa actitud del comandante debe unirse al pueblo no está traicionando al pueblo el pueblo nuevamente da confianza pero qué está pasando con este comandante debe actuar de oficio por lo cual Oruro siempre va a estar unido y nos solidarizamos con el pueblo de nuestros hermanos de Santa Cruz Santa Cruz no es tan solo carajo aquí estamos los orureños juntamente con su instrumento político vamos a defender nuestra patria vamos a llegar hasta los últimos consecuencias a defender nosotros no somos igual que ellos con un pensamiento muy separatista tenemos una ideología de defender nuestra patria por lo cual en cualquier momento o en cualquier distancia del departamento de Oruro siempre va a estar en alerta y estamos en cualquiera en cualquiera actividades movilizaciones presentes como departamento de Oruro por lo cual el ayude machil que viva el departamento de Oruro que viva el estado plurinacional de Bolivia que viva el estado hasta la victoria hermanos a defender muy buenos días a nuestro pacto de unidad y a nuestras prensas que está presente en este momento nosotros como organizaciones sociales como Bartolina Siza aquí nosotros realmente estamos con 16 provincias un regional sobre a fuera presentes de pie no vamos a permitir la cosa que está pasando en nuestra Santa Cruz un solo departamento no puede dominar a los 8 departamentos lo que ha hecho el Camacho Calvo en Santa Cruz quemando casas de las organizaciones sociales no vamos a permitir donde está nuestro ministro de justicia de una vez a esos que lo hagan que lo que lo carcelen no vamos a seguir humillados nosotros gente humilde que día a día quiere trabajar nosotros no queremos ya no queremos más paros cívicos que están ya nominándose para ser a nivel nacional no vamos a permitir como Ururo como organizaciones sociales desde aquí nosotros vamos a dar el apoyo a Santa Cruz que están menutando que están sufriendo ya hay cuartos muertos heridos eso no vamos a permitir como siempre como defensor del pueblo que actúe como defensor del pueblo no vamos a hacer ese laburo con la gente Bolivia está de pie y vamos a defender en cada momento en calles en avenidas vamos a estar presentes juntos siempre con nuestro pacto de unidad con nuestro instrumento político desde aquí siempre nuestro presidente vicepresidente está con nuestro pueblo además también desde aquí vamos a dar fuerza a nuestro instrumento político a nuestro hermano Evo Morales que siempre está junto con nosotros y nosotros vamos a estar juntos con ellos que sea buena hora en el departamento de Ururo en nuestro polinacional de Bolivia y cárcel para Camacho cárcel para Camacho cárcel para Camacho 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 Camacho